Vemos cómo la pandemia ha pasado factura a la juventud, reduciendo sus expectativas laborales y vitales, porque la falta de ingresos o una falta de estabilidad a futuro ha desencadenado que los deseos de tener hijos, hijas o de emanciparse se hayan desplomado y que sus problemas psicológicos, por contra, hayan aumentado. En este contexto, la percepción que la juventud navarra tiene sobre su propio estado de salud emocional muestra un escenario positivo que no está exento de riesgos. Un 48,5% de las personas jóvenes califica su bienestar emocional como muy bueno o excelente, 42,4% como bueno, y solo un 9%, un 9,1% considera que su salud emocional es regular o mala. Según se desprende en el estudio, una mayoría de la juventud navarra se siente satisfecha con su propia vida y, por otro lado, dicen que el COVID ha afectado de un modo negativo al bienestar emocional de los jóvenes. Esto sería un ejemplo, ¿no? Estamos satisfechos, estamos bien, pero nos ha afectado, estamos afectados. Esto no supone que tengamos una patología, sino que estamos afectados, afecta nuestra calidad de vida. Las limitaciones en las relaciones sociales, muy importante en la juventud. Las dificultades a la hora de llevar a cabo los estudios, las dudas e incertidumbres respecto al futuro, las dificultades a la hora de desarrollar el ámbito laboral, restricciones de movilidad, cambios de hábito, han generado ya lo que se está llamando la fatiga pandémica. Entendemos que todo esto está influyendo en la calidad de vida general de las personas, pero en particular en los jóvenes. Pero de estos datos se desprende que la mayoría de los jóvenes están desarrollando estrategias que les ayudan a mantenerse en un estado emocional óptimo. Y esto es algo que valoramos muy positivamente. Gobierno de Navarra. Navarro a co-goberno a.